Música Lo hice en dos segundos, disculpá si no te gusta Aguante heavy No, a ver si te gusta Aguante heavy Ojalá entiendas la letra Si es legible A ver Bajo el atuento Bajo el atuendo de la intemperie que desnuda Hermandades callejeras Un hermano de asfalto te saluda Mercado Garavito Garavito Aguante